pero yo quiero dar una noticia de que a este capítulo lo vamos a llamar el reencuentro del amor, vea quien esta, vea aquí dice gente pura vida me disculpan el peinado, la nariz roja, los mocos acá estamos en ruta, en este momento me dirijo a Tijuana nuevamente finalmente vamos a ir a, o voy a ir a recoger a Tati entonces pues si acabo de ir de camino, salí a las 10 y 45 de la noche de San José, California más o menos 500 millas para llegar a Tijuana, este, está frío, está bastante frío está más o menos a 7 grados en este momento, son las 2 de la mañana tengo esa, esa, este, esa duda si seguir o buscar ya un lugar para dormir o ver qué hacer en realidad, este, estaba chequeando ahorita el tema de las temperaturas y veo que ya por ahí de las 4, de 4 a 7 de la mañana, baja bastante ya una temperatura de, de 1 o 2 grados que ya para, para manejar en moto con lo que yo ando puesto, no, no lo siento muy adecuado no, no creo que sea una buena idea entonces, este, creo que voy a, voy a intentar llegar lo más cercano posible a este lugar Levesque, no sé si así se le dice en inglés o español en español se lee como Levesque de California me queda más o menos hora y media para llegar ahí la idea es intentar llegar, obviamente, antes de las 4 de la mañana que es cuando la temperatura va a bajar bastante y, este, ya ahí, me parece que ahí inicia el, este, la zona montañosa que claramente todavía va a estar más frío en esa zona se llega a 5 mil pies entonces, ahí sí me preocupa bastante pasar durante la noche en esas horas en específico que, que la temperatura baja mucho entonces, sentando un poco el, o, o lo que va a pasar o, que en realidad, ni, ni, yo lo sé no tengo un plan muy, muy bien definido solo sé que tengo que estar en Tijuana antes de las 11 de la mañana entonces, este, vamos a ver, vamos a ver qué pasa eh, voy a manejar hora y media más vamos a ver cómo me voy sintiendo si lo logro, si no, si no me congelo antes y cualquier cosa, ahí les, les estoy contando eh, aquí estoy todavía sigo en la misión eh, vamos bien paré a las 4 de la mañana porque estaba a un grado eh, son las 8 de la mañana estoy ya por salir estoy en, en Lebec eh, acá está la viejita lista para la misión Tati ya agarró el vuelo de Ciudad de México a Tijuana entonces, este, tenemos que llegar a tiempo ojalá sea así eh, nos quedan un poco más de 3 horas todavía para, para llegar al aeropuerto de Tijuana y, pues no, aquí vamos todo bien, eh, frío eh, estamos a 4 grados ya calentó un poquito eso es bueno y de aquí para adelante pues va a seguir calentando ya cuando lleguemos a Los Ángeles va a estar, este, mejor entonces, este esta, esta sección montañosa como la parte más fría que nos queda y, y esperemos que que ya se ponga un poquito más agradable no sé si se logra apreciar probablemente no pero en las partes de arriba de estas de estas montañas las partes más altas están con nieve están con nieve de, del del frío que hizo en la noche verdad entonces va jugando el asunto aquí y, pues acá está la viejita termino de amarrar el driveback y nos vamos no sé si se va a escuchar bien porque bueno, por el casco eh una actualización rápida estoy a hora y media ya de cruzar a Tijuana y llegar al aeropuerto eh dice que llego 11 y 50 Tati llega a las 11 y 10 mientras sale yo creo que vamos justo de tiempo entonces este ya estamos casi que ya pasé por completo todo lo que es Los Ángeles eh y no pues aquí vamos todo bien ya último tanque de gasolina y pues no seguimos seguimos nada más un dato curioso como las casas y los edificios aquí cuestan millones de dólares y la construcción es madera que curioso no les enseño un poco no sé si se va a apreciar bien pero vean esa construcción del fondo me imagino que debe costar millones de dólares y todo de madera bueno pues claramente debe tener sus columnas de concreto o algo no sé pero en sí la estructura de madera pagar tanto dinero por un poco de madera bueno ahí espero que al menos la madera sea de buena calidad pero yo quiero dar una noticia de que este capítulo lo vamos a llamar el reencuentro del amor vean quién está aquí finalmente después de que me abandonó por mes y medio prácticamente ya está de vuelta ¿qué tiene que decir al respecto? tiene la cara diferente de verdad se ve más feliz pareciera que se quiere contenta de estar de vuelta en esta hermosa aventura y con esta impresionante imagen que tenemos aquí si manejara un grado o no es amor bueno no sé qué no sé qué será pero bueno sí vinimos a ver este museo tan impresionante es un portaaviones o bueno yo lo conozco como portaaviones vamos a verlo por dentro y a ver qué tanto nos permiten verlo entonces ahí vamos a estar grabando ¿qué está haciendo ahorita? estamos en Kila para entrar a a un tour donde nos van a explicar un poquito de de resolver todo este tema que para nosotros como costalicenses es es completamente nuevo porque no tenemos ejército ni nada de este tipo de cosas entonces es impresionante ver la muerte tan de cerca por decirlo de alguna forma y datos curiosos por ejemplo lo que nos acaban de mencionar de algo tan simple que todo está gris y una pared está pintada de negro todo tiene una razón de ser impresionante la historia que guarda cada cosa muy bonito muy bonito vamos a ver cómo le va creo que esta estructura le llaman el puente si no me equivoco y es donde está el control de mandos las personas encargadas de dar luz verde a los despegues a los motorizajes entonces estamos en fila esperando bueno de hecho ya la fila se hizo bastante larga pero a ver si nos da tiempo porque son las cuatro y a las cinco ya hay que salir del barco entonces para que lo podamos lograr y de igual manera ya vamos a tomar video de toda la parte donde están los aviones y la parte interna también que es enorme la verdad es que está bastante interesante si en algún momento vienen a San Diego les recomendamos venir a este museo del portaaviones muy interesante muy interesante y bueno la vista que tenemos acá que ahí está la ciudad de San Diego y hoy por dicho nos está haciendo un día bonito aunque ha soleado el cielo despejado pero aun así está frío para variar como de adorno del sol pero bueno es la manera de acceder al puente al centro de control de mandos tanto de navegación como de despegues y aterrizajes como están estas gradas amor bien claro hay que tener cuidado con la cabeza el espacio es muy reducido muy reducido que estamos por acá los de las 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 están las 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 son las Hola amigos, bienvenidos a la tour de la isla Este es el primer de los tres espacios que voy a llevarles a este tour El lugar que estás en este momento es llamado el control de avión primaria Este espacio funciona idéntico a cualquier aeropuerto de control de avión y cualquier aeropuerto comercial que hay que viajar a través Este es el lugar donde controlamos el aeropuerto de avión Pero en la mini, ¿verdad? Me invento En la mini, por supuesto En la mini Sí, se sienta la mini No en la voz Pero como te dirían la engañada ¿Vale? 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 Centro de navegación Definitivamente esto podría ser mi espacio No Despierto Navegación Cero No 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 Ahí, bueno, era donde se encargaban de hacer las diferentes medidas y todo para poder determinar la localización exacta del barco, ¿verdad? Para poder seguir navegando en la ruta correcta. Muy bonito, 20 minutos se dura más o menos ahí adentro. Es impresionante lo angosto que es. Las cradas son... Yo creo que uno medio tapiz ahí se da su buen bombazo. Lo primero que dijeron, cabeza abajo, porque es tan bajito todo y más de uno dejó la cabeza pegada. Ese es lo que llaman el deck. Aquí es donde despegan y aterrizan los diferentes aviones. Dato importante, este barco en el que estamos estuvo en servicio desde 1945 a 1992. Después de eso lo convirtieron en un museo acá en San Diego y pues la verdad es que muy bonito. Tiene muchos diferentes tipos de aviones, toda la información que conlleva con un barco de estos, helicópteros, en fin. Y pues allá atrás de todo lo que es la ciudad de San Diego. Y la verdad es que es algo muy impresionante. Y... Personal muy capacitado porque tengo una información muy amplia y la verdad es que todos entendemos. Entonces hasta el momento, día exitoso, vamos a tratar de llegar a Santa Mónica en Los Ángeles, que es donde vamos a dormir. Y ahora en la noche vamos a ver si podemos ir a un lugar que queremos ir y las vamos a estar mostrando. Entonces así es la cabina de un helicóptero militar. ¿Qué dice? ¿Lo maneja o no lo maneja? Queda un montón de botones, toca todos a la vez. En especial los rojos, los que dicen no tocar. La cabina de un helicóptero militar. Entonces, si no entendemos, este espacio era para guardar los aviones. Es enorme aquí abajo. Y por allá al fondo está la plataforma para subirlos al deck para que podrán despegar y aterrizar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!